En la catch, bendecido momento presente de Quines Planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Guerrero Cósmico Amarillo, y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. Comencemos. NS 1.35.9.12, KIN 44, semilla entonada amarilla. Afirmación diaria. Yo me empodero con el fin de focalizar, comandando la conciencia. Sello la entrada del florecimiento. Con el tono entonado de la radiancia, me guía el poder de la libre voluntad. Sello solar de la semilla. Focalizar. Conciencia. Florecimiento. Semilla. Idea. Ordena el poder del crecimiento. Principio generador. Sexo y reproducción. Tono entonado. Empoderar. Comandar. Radiancia. La torre entonada toma el comando. Pregúntate, ¿cómo puedo mejorar mi propio potencial? Ahora siente el 5 al estirar tus cuatro extremidades y observa que todas ellas se reúnen en el centro. El corazón. La quinta corte interior. El 5 es el poder del dinamismo. 5 es el dedo pulgar y el corazón que completa al 4, la quinta fuerza. Con el pulgar podemos sujetar las cosas. El 5 es la base de los sólidos platónicos, tal como lo describe Platón en Timeo. Hay 5 volúmenes que surgen dentro de una esfera que manifiestan el principio monádico de igualdad en todas las direcciones. Los modelos en piedra de estos cinco tipos datan de 1500 antes de Cristo, en Escocia. Todo el universo está formado por combinaciones de los sólidos platónicos. La quinta fuerza es la inteligencia como una fuerza mental. La quinta fuerza está sintonizada al tiempo como el factor de sincronización. La inteligencia de quinta fuerza opera en el centro de cada matriz de la materia, donde las cuatro fuerzas están reunidas por la quinta fuerza. En la física tradicional hay cuatro fuerzas. Fuerza débil, fuerza fuerte, fuerza electromagnética y gravitacional. Arquetipo galáctico, el inocente. El inocente, también conocido como el loco sagrado, el buscador, semilla amarilla, contiene el poder de la conciencia universal para desarrollar los poderes de la inteligencia cósmica. Abre la cuarta puerta de luz, estableciendo la corte del descubridor. El inocente, ejemplifica la conciencia como la intrepidez de la inteligencia. Sendero 34, la navegación electrifica la sabiduría. Heptada 34, blanca. La humildad refina la meditación. Luna 9, los dos meridianos electroetéricos. Afirmación alfa, mi país es la esfera absoluta no nacida. Yo libero el electrón doble extendido en el polo sur. Luna 9, día 12. Con el fin de comprender tu propia mente, debes convertirte en un experto en el pensamiento crítico o ejercer el poder de la discriminación. 52 preceptos de la historia cósmica. Gin 44, precepto 44. Tu identificación debe cambiarse a la de un hechicero planetario, que cultiva sus poderes paranormales multidimensionales para ayudar en la evolución supermental del planeta. No existe nada más. Heptada 34, precepto 34. El viaje interplanetario comienza con la meditación que despeja la mente de la tendencia a pensar. Esto es obligatorio en el desarrollo del samadhi y la concentración en el samadhi, para ir donde tengas que ir o hacer lo que tenga que hacerse. Postulado en la dinámica del tiempo. Semilla entonada amarilla. Una vez que el elemento agua ha sido introducido termoeléctricamente, la condición primordial para el reflejo secundario, la vida, es establecida en el orden planetario en evolución como la interacción autogeneradora de las funciones químicas, lumínicas y térmicas. La síntesis de la luz en las plantas es directamente proporcional a la capacidad del procesamiento del agua regulado térmicamente del sistema radiocular. 260 llaves al sincronotrón. 4.5. La matriz tiempo contiene el sincronario de 13 lunas o el tiempo secuencial ubicado en las cuatro dimensiones del tiempo exterior. La radialización de todas las funciones mentales y sensoriales también se producen en estas cuatro dimensiones del tiempo exterior, cada una gobernada por una esfuera mental y un hiperplasma. Yo soy uno con la tierra, la tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz. In Lak'ech.